más de cinco meses se les adeuda a los empleados de la empresa hondureña de telecomunicaciones hondutel así nos da a conocer su presidente del sindicato orlando mejía tercero nosotros estamos con ya con 80 días de estar en asambleas informativas indefinidas exigiendo pues el salario de cinco meses que se nos debe y yo creo que el señor gerente está consciente de esta calamidad doméstica que tienen dos mil familias dos mil familias a nivel nacional y eso para nosotros pues es algo de justicia que ya se tomen las medidas yo sé que el señor gerente ya está aproximándose en el congreso pidiendo dinero para poder llevar un plan de retiro voluntario y luego también en junta directiva pidiendo que se le apoye con un dinero para ver de qué manera se puede conseguir fondos para hondutel y poder lograr pagar estos compromisos con los trabajadores esperamos pues que muy pronto podamos resolver esto ya que hemos estado dialogando con él verdad y el problema es los fondos de que no los tiene la empresa pero si yo sé que si hay hay dineros que se le pueden dar que se le deben a un hotel y es lo que está consiguiendo junta directiva pues si eso es lo que nos ha preocupado el hecho de que la asamblea era es para eso para despertar el interés tanto en junta directiva en la empresa en el gobierno para que se nos pueda cumplir con los compromisos y poder buscar la inversión para esta empresa y sacarla de la crisis en que se encuentra yo creo que de esa manera podríamos nosotros pues lograr recuperar esta empresa poner al día los salarios de los trabajadores el ajuste del salario mínimo que también está pendiente y yo creo que en eso ya se está trabajando señor gerente se ha comprometido él ha dicho claramente que lo que el problema son los fondos y nosotros consideramos de que las asambleas son para eso la razón de ser del movimiento obrero es eso el sindicalismo nació para poder exigir los derechos de los trabajadores y en eso estamos creo que no sólo es donde ustedes que estén esto es casi el resto de todos los sindicatos que tenemos problemas por cuestiones de pago desde esta cabecera departamental la paz este fue un reporte de su corresponsal gilberto gálvez porque cuando de noticias se trata canal 6 es primero